En el caso de Jesús García, en el caso de Adrián Aldrete, de Jonathan Cristaldo, de Enzo Rocco, de Francisco Silva y de Julián Velásquez. Los vamos a dejar a las 10.15, 10.30 de la mañana. Si es necesario, ustedes bienvenidos a nuestras instalaciones y que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Bienvenidos, muchachos. ¿De acuerdo? Empezamos con Jesús. Este en nombre es Jesús García. Y este es mi nombre. Gracias. 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 ¿Podría ser con los demás fuerzas...? ... ... ... ¡A la espalda, la espalda! No más, no más.